El Consejo de Gobierno del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de una trituradora de bioresiduos al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Torija. La adquisición de este nuevo dispositivo saldrá a licitación por procedimiento abierto con un presupuesto base de 635.250 euros, como ha confirmado el presidente de la Diputación, José Luis Vega. Una nueva inversión por parte de la Diputación Provincial, en este caso para el Consorcio de Residuos, son cerca de 630.000 euros que vamos a invertir en una máquina trituradora para mejorar la eficacia y la eficiencia en el reciclado de la basura de la provincia de Guadalajara. En este caso para los bioresiduos, los residuos vegetales, los restos de poda que llegan a la planta de Torija. Este nuevo equipo de tratamiento de residuos permitirá triturar como estructurante la poda que llegue de los ayuntamientos, algo que actualmente no es posible realizar y permitirá una mayor eficacia en el tratamiento de este tipo de residuos, ahorro energético y una importante reducción del volumen de estos restos que actualmente se envían a vertedero, al aumentar su aprovechamiento como estructurante y para compostaje.